Ya está nuestro columnista del día de hoy, Fernando Esteche, bienvenido. ¿Cómo estás? Sociólogo, director de PIA Global, columnista de Aligar, mi amor, desde siempre. Desde el primer minuto. Desde el primer programa de este año. Buen día, Fernando. Un gusto verte y escucharte nuevamente. ¿Qué tal, compañeros, compañeros? Un gustoso. Incluso para el colega mexicano allá, que lo estoy viendo en parte de hoy. Un abrazo grande. Sí, también está allí. La propuesta hoy es el clima electoral cada vez más militarizado y violento, en este caso, en la situación en Colombia, días de las elecciones. Pero obviamente, Fernando Esteche tiene vía libre para charlar sobre lo que usted considera. Sí, vos sabés que desde que amasábamos con ustedes, con la producción, de qué podíamos hablar en esta oportunidad, y empezamos a pensar en el clima crecientemente militarizado, o pala militarizado, ¿no?, de violencia. En Colombia, en el medio de eso, pasaron dos o tres cosas sorprendentes que agudizaron aún más entre que hablamos y definimos a hoy esta situación. Una que es más que interesante, que es la destitución del alcalde de Medellín, con otros tantos alcaldes, creo que son dos o tres. Un hecho perpetrado por la Procuradora General, que fue ministra de Justicia en época de Uribe, es una mina de una mujer del uribismo. Pero ahí es donde, en esos espacios donde el uribismo y el duquismo se mezclan. Claro. Y ahí, bueno, acaban por un video de seis segundos donde el alcalde de Medellín hace, que esto también hay que decir, pero obviamente se permite hacer algún chiste con la palanca de cambios de su auto, en referencia a lo que es un eslogan de campaña de Petro, ¿no?, el candidato de la izquierda patriótica colombiana, cuyo eslogan tiene que ver con, pongamos un cambio, y él hace un chiste así, hay una licencia que se permite, y eso le da la excusa a la Procuradora para destituirlo, ¿no?, destituirlo en términos del argumento que tiene que ver con que un funcionario público, del nivel que sea, no puede intervenir en campaña electoral, pero que vuelven a hacer lo mismo que en su momento hicieron con Petro cuando era alcalde de Bogotá, es decir, violentar la voluntad popular, es decir, los votos lo pusieron al compañero ahí en la alcaldía de Medellín, que si no es la segunda, es la tercera más importante, creo que es la segunda más importante en Colombia, y bueno, y ya empiezan a perpetrar este tipo de maniobras que tienen que ver con violentar un sistema político, que es un sistema político absolutamente colonizado, yo te diría desde los 80 para acá, una vez que se definieron las grandes teorías, las grandes doctrinas de guerra de baja intensidad, y demás, emblocado esto con Plan Colombia, es un Estado, tanto el Estado colombiano, el gobierno colombiano, como el sistema político colombiano, penetrado, colonizado por el narco, y el narco no es un actor autónomo en Colombia, el narco es, de alguna manera, un jugador subalterno, un soldado al servicio de la DEA, es decir, no es que el narco, de hecho, hay un acontecimiento estos días, donde aparentemente se resuelve no solamente una interna entre los grandes señores, los grandes caballeros del narco, de la política y de la vida de la gente en Paraguay, sino también se resuelve el interno del narco y de la política y de la vida de la gente en Colombia, que es el asesinato en motos de agua, en el medio del Caribe, de un fiscal paraguayo. Eso, claramente, sin la DEA, en un espacio como Colombia, no podría suceder. Entonces, lo de Colombia, lo que nos parecía... Bueno, eso es una cosa que sucedió, y lo otro que sucedió es el nombramiento de esta señora, Juanita Webertus Estrada, a cargo de este dispositivo que debemos decirlo, es un dispositivo bancado por el USAID, es un dispositivo en extensión de operaciones de la CIA, que es el Human Rights Watch, que es el observatorio a partir del que ellos legitiman cualquier mirada o construyen legitimaciones o deslegitimaciones de distintos regímenes políticos. Bueno, han nombrado como presidenta para el hemisferio occidental a una actual diputada del Partido Verde de Colombia, pero que es una fascista, es un perfil absolutamente fascista, que es aliada, obviamente, del uribismo, que es esta mujer. Entonces, me parece que ahí, lo que hay en Colombia es... Aparecen las, yo diría, las defensas. Están ante la inminencia. Ya tienen los primeros síntomas, ya tienen la fiebre, la inminencia de lo que son guarismos, preliminares que dan a la candidatura de Petro en Colombia, arriba de un 45% contra un escuálido 25% de Gutiérrez, que es el candidato de Duque, claro, del sistema. Y me parece que ahí está claramente las primeras reacciones, que empiezan a tener formato institucional, por un lado, estas instituciones que no son legales, que son ilegítimas, pero que empiezan a tener esta forma, de alguna manera, emblocando con la tesis del neogolpismo, ¿no? Sí, uno te escuchaba, Fernando, y piensa en los distintos modos o modelos del lawfare, o de la persecución judicial, digamos, que aquí han tenido una forma institucional judicial, pero que en Colombia pueden tener una forma, sí, de legalidad democrática institucional, pero que son claramente persecuciones del opositor. No, claro, lo que hay que tener en cuenta en Colombia, que sobre, yo creo que Colombia y Paraguay, pero Colombia particularmente, con el plan Colombia, con las bases, es el portavoz, es un gran cuartel general del Comando Sur, donde aparece ahora un candidato de izquierda, con todas las limitaciones que esto tiene. Sí, sí, lo hemos hablado. Es auspicioso, pero tiene las limitaciones propias de ser Colombia. Es una democracia, ahí por ahí Hugo Moldi, un viejo ministro de gobierno de un gran intelectual, además un gran compañero, viejo guerrillero boliviano, ministro de gobierno de Evo en su momento, él acuñó la idea de democracia de excepción, jugando con el concepto de estado de excepción. Una democracia de excepción, bueno, la democracia de Colombia es una democracia de excepción, una democracia donde tenés un Senado con capos narcos, un Senado integrado por capos narcos, y la violencia que se produce en Colombia tiene este tinte narcopolítico, si bien a mí no me gusta mucho usar esta categoría, porque es la categoría que sirvió de excusa para armar el plan Colombia, pero la realidad es que, por ejemplo, todo lo que es el Gran Norte y este de Colombia está invadido por un neoparamilitarismo que se llaman La Cordillera, Los Flacos, distintos grupos que han sido armados a expensas de la nueva reconfiguración de la mafia colombiana entramada con generales del ejército y senadores del viejo uribismo, por eso hablan de urabismo y uribismo, por uraba, es decir, toman las regiones y las asocian, y eso está generando un clima de violencia creciente a partir de lo que fue la definición de la candidatura de Petro y el echar a andar de una suerte de campaña electoral. ¿Esto en qué se traduce? No solamente en vehículos incendiados, en atentados con bombas, se traduce en asesinatos, en asesinatos concretos, volvieron. Esta mujer que yo te decía del Human Rights Watch es de las minas que fundamentó mucho los falsos positivos, la teoría, la idea de la seguridad democrática de Uribe que se basó en una gran guerra contra la... que no era insurgencia, sino contra la insubordinación ciudadana, no era la insurgencia de las montañas contra la que también hicieron una guerra sucia, sino que estábamos hablando de, fundamentalmente, compañeros luchadores de derechos humanos... Sí, dirigentes sindicales, de derechos humanos y campesinos, básicamente. Y dirigentes campesinos, exacto, sindicales, campesinos, políticos, de la izquierda, y fundamentalmente de derechos humanos, que era la denuncia, eran la reacción especular que denunciaba esa situación. Bueno, eso que en tiempos de Uribe llamamos los falsos positivos, hoy volvió. Hoy volvió con la masacre de San Vicente de Caguán, con la masacre de Putumayo. Y estas situaciones son las que... Bueno, además de la denuncia de que estos grupos, los flacos y la cordillera, aparecieron elementos de inteligencia muy concretos, que estaban planeando el magnicidio sobre Petro, en una Colombia donde nace a la política moderna con el Bogotá. Con el Bogotá en el 48, ¿no? Como el de Galtán, y en una Colombia que conoce por lo menos cinco... Pizarro y tantos otros, cinco... Sí, todos los candidatos de la Unión Patriótica que fueron asesinados, Fernando Jaramillo, los dirigentes liberales de izquierda, incluso, que fueron asesinados. Fernando, a mí me viene muy bien todo este panorama tan fenomenal, que estás fenomenal por lo triste, ¿no? Pero, digamos, tan claro que estás haciendo de qué es el Estado colombiano hoy, porque una de las notas que hemos tratado en los últimos programas tiene que ver con el juicio que se hizo al compañero argentino, al militante Facundo Molares, donde la semana pasada el Poder Judicial Argentino, en primera instancia, debemos decirlo, dispuso la extradición a Colombia, un Estado que no puede dar garantía de absolutamente nada. Nos interesaba qué paralelo, qué línea de análisis podés hacer vos con esto, y si se puede torcer, o cómo podemos tratar de torcer esta decisión del Estado argentino a través de uno de sus poderes, que es el Poder Judicial, que es realmente brutal, brutal. Sí, del Poder Judicial creo que no se puede esperar nada, del Ejecutivo creo que tampoco, y del Legislativo muy poco. Yo lo digo, más allá de mi pesimismo que es solamente coyuntural, sí hay dispositivos institucionales para que Facundo no solo quede en casa, sino que esté absolutamente desprocesado y protegido por el Estado argentino, porque ahí vos sabés que se están violando incluso los propios acuerdos que el Estado colombiano garantice y del que el Estado argentino es garante, junto con los Estados Unidos de América, con Suecia... Claro, los acuerdos de paz, claro. Que son los procesos de paz donde hay una justicia particular, que en su momento cuando el gobierno de Bolivia, que capturó a Facundo haciendo, mientras Facundo estaba colaborando con organizaciones populares en Bolivia, ya no en Colombia, y hizo el requerimiento a Colombia acerca de si había algún pedido sobre Facundo, el gobierno de Colombia, la justicia colombiana en su momento lo negó, por cual no puede volver ahora a aparecer una causa que ya estaba caída, y que además de existir y de tener algún tipo de asidero, tendría que estar juzgada en el marco del fuero especial creado por el proceso de paz, cosa que se ha negado, acá incluso este juicio que quieren hacerle a Facundo, la justicia colombiana pretendió hacerlo en ausencia. En el acuerdo de extradición que firman, que son siempre, vos sabés, bilaterales, los puertos que firma Argentina, pero además que eso es un principio constitucional argentino, Argentina no puede ceder en extradición ningún ciudadano propio en términos de que no se le garanticen bajo los términos judiciales, bajo el derecho positivo argentino, no el Código Penal, no la codificación, pero sí los valores consagrados que uno es, por ejemplo, el no valor, la impugnación del juicio en ausencia. Pese a todo esto, y que esto fue planteado en pleno proceso sobre Facundo, el fallo fue como fue, y están todavía al dispositivo institucional, que es que el gobierno argentino no dé lugar a la comisión judicial planteada, entendiendo como bien vos señalás, y como hay casos ya, sobre todo de muchos compañeros peruanos, que hay un Estado que no garantiza la seguridad de los ciudadanos. Estamos hablando de un Estado que todos los días tenemos cantidad de periodistas, cantidad de abogados, cantidad de militantes, y fundamentalmente una cantidad espeluznante de guerrilleros desmovilizados, que este sería el carácter que podrían darle a Facundo, asesinados en libertad y en intramuros. Yo me parece que no, que el Estado argentino tendría que... Y como recién decía el noticiero... Sí, de eso te iba a preguntar justamente. Santiago Caféro expresa una política exterior absolutamente ecléctica, entonces yo en eso no pierdo esperanza de que pueda suceder, porque el Estado argentino, si bien hoy está absolutamente, la política exterior argentina está con alineamiento automático, alineación automática se llama, de hecho lo que va a hacer Europa es eso. No obstante lo cual, fíjate que hoy sacó un tuit sobre lo trágico y espeluznante que sucedió, el asesinato de esta compañera con un balazo en la cabeza, a pesar de lo cual Israel dice que va a investigar la represión en el sepelio. No va a investigar. No, no el asesinato de la periodista, claro. Pero bueno, hoy sacó en un gobierno que está absolutamente colonizado por el sionismo, sus principales espadas son el sionismo internacional. No obstante lo cual, y sacó un comunicado, digo, hay, están esas porosidades en este gobierno que no tiene timonel, lo cual permite y alienta la posibilidad de pensar a un facundo en Argentina. No obstante lo cual, Colombia, tanto como Argentina, como Brasil, y Paraguay son países extra-OTAN, amigos, son aliados especiales del OTAN, de hecho sobre Colombia, en este momento hay ahora una comisión de la OTAN investigando, fíjate, nada menos que están estudiando los planes de estudios de las Fuerzas Armadas colombianas, ahora, y lo publicitan, todos con banderas, y dicen, bueno, están viendo cómo se forman las Fuerzas Armadas colombianas, porque Colombia es, como Argentina y otros estados, un aliado extra-OTAN en el marco de la guerra con Ucrania, y planteando, reajustando la hipótesis de conflicto, que ya empiezan a pensar hipótesis de, retomar la vieja idea de las hipótesis de conflicto internas, de la insurgencia... Claro, de la doctrina de la guerra contra el insurgente, exactamente. No termina nunca esto, ¿no, Fernando? No, Colombia es un conflicto, yo te digo, yo fui personalmente, estuve con los compañeros en el laguito, en La Habana, en el marco de los diálogos de paz, fui consultor de los diálogos de paz con mi maestro Jorge Weinstein, nosotros fuimos, asistimos, seguí muy de cerca, eso que, esa música que escuchamos antes de esta columna, eso es el Chico Sandrich, gran amigo mío, un comandante de la FARC tocando el saxo. El tema lo conozco mucho y es esto, es una violencia endémica, no por los pueblos, sino que tiene que ver con una... es un estado que está colonizado por el nada, es un estado absolutamente colonizado, y en esto hay que ser muy preciso. Paul Coverdell, que es el senador relator que presenta al Senado norteamericano, el relator del proyecto del Plan Colombia, en su momento, cuando lo presenta en el Plan Colombia, él lo dice, lo dice literalmente, dice, necesitamos controlar Colombia, porque controlamos la cuenca, la boca de entrada a la cuenca de la Orinoquía, la boca de entrada a la cuenca de la Amazonia, eso es la biodiversidad de América del Sur, y desde ahí proyectamos el control sobre Venezuela y Ecuador. En aquel momento Coverdell no existía en Chávez, no existía, no había existido Correa, fíjate la proyección de los tipos. Es decir, Colombia no es cualquier cosa, Colombia es, como espacio territorial y como noción política, la cuna de nuestra América, es lo que la historiografía va a tomar como la gran Colombia, es lo que pensó Santandés y lo que Bolívar hizo, lo que Bolívar construyó en el Congreso de la Angostura, entonces me parece que ahí es una... por eso lo de Petrova es todo un desafío. Colombia es el eslabón fuerte, no, el eslabón fuerte de la cadena de dominación del redespliegue imperialista en el subcontinente. Fernando, te agradecemos muchísimo la columna, la claridad, dentro de un mes nos volvemos a encontrar, así que bueno, simplemente gracias. No, gracias a ustedes siempre, lo de la claridad, siempre es un intento fallido. Muy claro, muy claro, lamentable para lo que nos pasa, ¿no? Me quedo escuchando los compañeros, gracias. Gracias.